En el marco del plan Choque Seguridad 360, la Policía Metropolitana y el del Valle de Aburrá se permite integrar información de dos operativos importantes que se desarrollan. Uno, en la ciudad de Cartagena, con la Comisión Investigativa contra el Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial e Interpol, la captura de una persona conocida como el alias del Enano. Esta persona había hecho su desplazamiento a la ciudad de Cartagena para desde allí seguir delinquiendo en actividades que están relacionadas con delitos, con temas de microtráfico, extorsión y quienes estaban llevando a cabo desde esa ciudad un accionar delincuencial ampliado de los cuales habían salido desde el municipio de Itagüí. Esta persona fue capturada en una diligencia de ordenamiento y registro por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir y también esta persona estuvo relacionada tal vez con la información de dos personas en el homicidio en los meses de septiembre del año pasado, conocidos como Colchones y el Gato. Es importante decir que esta persona capturada llevaba un poco más de ocho años en el accionar criminal relacionados con injerencia especialmente a la Comuna 5 del sector de Calatrava del municipio de Itagüí. Es importante destacar que esta persona era quien nos hacía falta para lograr desintegrar esta banda que se desarrollaba en temas delincuenciales en el sector de Itagüí. En un segundo operativo, el Ejército Nacional, la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logran la captura de alias El Negro. El Negro es una persona también dedicada a temas de extorsión, en temas de homicidio y en temas de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Esta persona fue capturada con un arma de fuego quien le mantenía vínculos de bandas delincuenciales en temas relacionados con la extorsión, especialmente por el tema de concierto para delinquir. Invitamos nuevamente a toda la comunidad que se una a las denuncias que la policía necesita para lograr materializar este tipo de acciones operativas. ¡Gracias!